Y en peruanos en el mundo, el fuerte en los seguros y el rock. Aquí empezó toda la onda hippie, todo el rock sesentero, setentero, y bueno, acá pueden ver el mural. Tenemos a Jimi Hendrix, a Janis Joplin. De la Punta Callao a Pacífica, California. Siempre hemos estado corriendo tablas, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado la cosa, vivir cerca al mar, a la playa. Cantando en el Capitolio. Estoy seguro que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí, un engaño más. Juntos Perú, unidos peruanos en el mundo. Hermano, dime dónde estás tú. ¿Qué tal? Soy Roberto Pasos desde el parque de los Everglades en la Florida y esto es Peruanos en el Mundo. Diego Segarra es el fuerte en el mercado de seguros en San Francisco, pero también tocando en una famosa banda de rock. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Segarra, tengo 39 años, soy de la ciudad de Lima, del barrio de la Aurora Miraflores, para ser más exactos. Y quiero contarles mi historia en esta linda ciudad de San Francisco, de frente del Golden Gate, que empieza en el año 2003. Acompáñame. Este es el Golden Gate. Es prácticamente el lugar más ícono de aquí, de la ciudad de San Francisco. Es el más visitado por todos los turistas. Es la carta postal, digámoslo así. Después de Disney, me atrevería a decir que es uno de los lugares más visitados de todo el país. Y este puente fue construido en 1933. Tiene casi, casi 100 años. Tener familia acá es de repente un plaz, pero igual no es fácil. O sea, a mí me costó mucho. Yo sí, acepto. La tuve un poco más fácil que las demás personas que vienen acá sin nada y que les tengo una admiración tremenda. Porque es súper difícil. Uno aún así viniendo con gente, con ya gente familiar aquí, conocidos, amigos, de lo que sea, se siente igual. La nostalgia, uno extraña a su gente, su costumbre, su cultura. Yo tuve la suerte de venir a la casa de mi madrina, que es prácticamente mi mamá. Ella me ayudó muchísimo a salir adelante. Yo llegué aquí y empecé trabajando en un cine. Después empecé a trabajar en una compañía de limpieza de alfombras. De ahí empecé a trabajar en el banco. Estuve en el Wells Fargo por unos 10 años. Después hice de todo en el Wells Fargo. Empecé como cajero, de ahí banca personal, banca empresarial. Y hasta que llegué a lo que es management, ¿no? De ahí estuve casi 10 años y ahí fue donde hice el salto a lo que es los seguros. Bueno, ahorita tenemos en imágenes a la cárcel de Alcatraz. Bueno, ahora ya se conoce como la isla de Alcatraz, ¿no? Ya no fue cárcel, la cerraron en el año 1963. Otra parte escénica y muy turística de San Francisco. Sí, sí, vamos a cruzar el puente y les voy a enseñar un poquito más de mi vida profesional. Hay mucho por qué enseñarles, así que, pero empecemos por ahí. Bueno, ya conocimos la ciudad de San Francisco y todo lo bonito. Ahora van a estar conmigo un día en lo que es mi vida profesional. Así que vengan, acompáñenme. Yo trabajo en Farmers Insurance. Farmers Insurance es una compañía de seguros. ¿Quién no tiene un seguro de carro, de casa, de vida? Es súper importante. Farmers Insurance, ya estoy con ellos cinco años. Y es una compañía, bueno, una aras, por no decir la mejor compañía, la más grande del país. Yo me encargo prácticamente, tengo una gran cantidad de clientela latina en toda la comunidad del área de la Bahía. Y obviamente también, pues, americanos, asiáticos, de todo. Porque si hay algo que San Francisco o el área de la Bahía tiene, es una diversidad tremenda culturalmente. Alma Cadena, ella es una de las chicas que habla español y es una de las sales managers. Oh, ¿qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están? Por ley, en el país, todo el mundo tiene que tener seguro de carro, seguro de casa, de moto y cosas así. Entonces, hasta, inclusive cuando rentas una casa, te pide, el arrendador te pide que tienes que tener un seguro, que es el seguro de arrendador, que prácticamente te protege a ti y a él ante robo, incendio o inundación. Esto fue cuando cumplí prácticamente casi tres años. Porque después de tres años, ya prácticamente ya dejas de ser, entre comillas, un novato, ¿no? Claro, como un rookie. Exacto. Entonces ya prácticamente esto es como que ya pasaste los tres años de fuego, como se dice, y te dan esto. Bueno, y Farmers, en verdad, pues, ha sido súper, súper bueno, una tremenda compañía. En verdad, no pensé que me viví tan bien con esto y súper, súper contento. Bueno, ya conocieron la parte mía profesional, ahora les quiero enseñar otra parte mía de mi vida. Vamos a ir a pasear un poquito por San Francisco, de paso que les enseño la ciudad y conocen un poco más de mi otro yo, como podríamos decir. Este puente es la conexión del Bay Bridge. Este puente es relativamente nuevo, no tiene ni 10 años. El Bay Bridge, que ahorita vamos a pasar por el túnel, es lo que conecta el downtown de San Francisco con el área este de la bahía. Bueno, los he traído aquí a Haight, el barrio del Haight. Haight Street es una calle muy conocida. Aquí empezó toda la onda hippie. Todo el rock sesentero, setentero. Y bueno, acá pueden ver el mural. Tenemos a Jimi Hendrix, a Janis Joplin. Y a Jerry García. Para los que no saben, que no creo, que no sepan, pero por si acaso. Jerry García es el vocalista de The Grateful Dead. Y eso, el hecho de que estamos aquí es porque les quiero explicar un poco más de mi segunda faceta. Que es la de la música. Yo aparte de ser agente de seguros, también soy músico. Tengo dos bandas. Una es de rock en español, de música original, que se llama Anima. Y la otra es una banda tributa Pearl Jam, que se llama Corduro. Hoy me pongo en piedad, yo te lo pido. Hoy me sigue en medida mi prevencia. Hoy no quiero más que mi prevencia. Un rincón, el menos el olvido. Esta es la esquina de Haight & Ashbury. Este es prácticamente el corazón de toda la onda hippie de aquí de San Francisco. Aquí se inició todo. Summer of Love, todo. Todo empieza aquí. Y aquí es donde la gente que conoce mucho de música sabe que empezó el Grateful Dead. Tiene una foto aquí exactamente en esta esquina de acá. Y es obviamente lo que hace más que nada tan icónica la foto primero y la esquina. Entonces, de aquí, todo este barrio, todo este barrio de Haight Street es prácticamente la zona hippie donde nace todo el rock. Son casi 20 años que estoy aquí. No ha sido fácil, como todo emigrante. Pero sales adelante y yo creo que la recompensa es muy buena. Si la luchas y si tienes clara tu meta y luchas por tus sueños, yo creo que nada es imposible. Es difícil y se chambea. Acá no hay nana, acá no está la mamá que te cocina o que te lava la ropa o que te tiende la cama. Acá cada uno baila con su pañuelo y pues tratarte de salir adelante de la forma más rápida posible. Pero contento. Contento de esta ciudad, contento de este estado, de este país que me ha dado tanto. Obviamente es extraña, no puedes negar eso. Extrañas tu comida, tu gente, tu barrio, tus amigos, todo el mundo. La familia especialmente, ¿no? ¿Y cómo se definen acá? Acá, en el Bay Area, pues, como dicen, es hella good. Pero nada, un abrazo a todos los peruanos en el mundo. Un placer haber estado acá. Gracias a ti, Roberto, por la oportunidad. Y ya saben, si necesitan algún tipo de seguro en el estado de California, por favor no duden en llamarnos. Que felices aquí, Farmers Insurance de Garra Agency. Los vamos a tener con todo el amor del mundo. Un abrazo. Se les quiere. Bye. Bye. De la Punta Callao a Pacífica, California. Siempre hemos estado corriendo tablas, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado la costa, vivir cerca al mar, a la playa. Cantando en el Capitolio. Estoy seguro que sin ti sería muy feliz. Porque fuiste para mí, un engaño más. Juntos Perú, unidos peruanos en el mundo. Los hermanos Sarmiento cambiaron la vista del mar desde la Punta Callao por la de Pacífica, California, en donde tiene su restaurante El Toro Loco. Hola, mi nombre es José Sarmiento, conocido popularmente como El Chico Sarmiento de La Punta. Estoy acá en California, ya hace más de 30 años, acá en la ciudad de San Francisco. Y le voy a contar un poquito de mi historia, de cómo abrí mi primer restaurante y cómo salí adelante. ¡Acompáñenme! Una playa de tablistas que a mí me encanta porque yo crecí corriendo tablas ahí en La Punta. Y siempre me iba al sur, me iba al norte. Siempre hemos, en mi familia, siempre hemos estado corriendo tablas. Entonces, siempre me ha gustado la costa, vivir cerca al mar, a la playa. Al comienzo comencé limpiando el restaurante, ayudaba a la plato, todo eso, pero esa fue mi primera semana. La segunda semana se me ocurrió ayudarlo al chef. Pasó un tiempito y parece mentira, pero comencé a trabajar solo en la cocina y me encanta. A los seis meses estaba solo ya preparando todo. Pasaron dos años más o menos y el mismo chef me dijo, oye, ¿por qué no te metes a estudiar cocina? Yo le dije que sí, pero le digo, chef, acá no está papi y mami, pues tengo que pagar, yo solo tengo que pagarme mi apartamento, tengo que pagarme todo. Pero bueno, decidí presentarme al Ciri College y estudié hotelería y cocina. Acá les presento a Eduardo, mi hermano, que ahora está también metido en el restaurante, nos está ayudando. Bienvenidos al Toro Loco en Pacífica. Por favor, adelante. Ahora estamos más enfocados en la comida peruana porque tú sabes, ya la comida peruana está de moda, está saliendo adelante y le puse el Toro Loco porque en realidad comencé con comida mexicana, pero ahora es más peruano que mexicano. Es fin de semana y se llena, a veces hay lista de espera, a veces no, estamos llenos, la barra se llena. Y tenemos música. Y tenemos música. Música peruana también. Música peruana, acá tengo a mi hermano, que es el músico, a Jorge. Él es Jay, que es su compañero de músico, ya es americano, pero él toca... Corazón peruano. Corazón peruano. Parece mentira, pero ha aprendido buenas canciones peruanas, ahí en un momento de repente se van a tocar. Música peruano, no, acá puedes comer, tomar, si te gusta, te puedes sentar en la barra. Música peruano, no, acá también. También está Eric, que es nuestro manager de acá del Toro Loco. En realidad él es mi hermano y él me ayuda en todo lo que es esto, papeleo, finanzas, todo eso. Música peruano, no, acá es donde sacamos todos los platos peruanos, los mexicanos también. Acá tengo a mis cocineros, todo es un equipo. Uno de los mejores cocineros, Arno, también, que es esto, cocinero, amanita, que es cocinera, tamalera. Una tostada de ceviche con camarón, un pistaco dinner, un camarón saltado, un camarón al ajillo, un camarón saltado de marisco y una trucha al ajo. Música peruano, parabéns a la presa. Vamos, muy bien, vamos, vamos. Se derriten el queso y ese burrito ya sale para el cliente. Prácticamente, claro, es una fusión, es algo mexicano-peruano. Esta es la sección peruana, esta es la sección mexicana. Antes era difícil, pero ahora sí ya en California tenemos todos los insumos que vienen de Perú. Y te voy a preparar unos choritos a la chalaca. Acá tengo una salsita de jalapeño, cebolla, un poquito de choclo, choclo americano, que es un poquito dulce, con un poquito de aceite de oliva, limón, pero sale buenazo, y un poquito de rocoto. Para qué, este es uno de los platos que más se vende, también como el ceviche. Un poquito de verde, ¿no? Estos son los que servimos choritos a la chalaca. Varios países que no quiero decir que se quieren ganar la bandera, yo digo, no, el ceviche. El ceviche es peruano. No es por nada, pero el ceviche es peruano. Acá el ceviche yo lo hago simple, yo lo hago simple, pero sale rico, ¿no? Por lo mismo que soy peruano, me da gusto, me siento orgulloso de servir la comida peruana, ¿no? Y para adelante, vamos para adelante. La comida peruana está haciendo, ahora ya hay más restaurantes peruanos. La gastronomía peruana está por todos lados. Listo, ya está, justo la mesa. Está con su camarón encima, un poquito de limón, su choclito y vámonos, hermano. Ceviche punteño, ceviche toroloco. ¿Qué le parece? Lo mismo aquí. Tendré un seco en el neve, está sabroso. Con una inca cola, claro. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? ¿Todo está bien? Todo está bien. Todo está deliciosa. Es algo que a mucha gente le gusta, le encanta. Y eso es lo que me llena a mí. No lo hago por la plata, no lo hago esto, sino lo hago por mí mismo. Y la plata cae, la plata cae. Yo pago todo mi vida, yo pago todo lo que tengo que pagar. No hay ningún problema. La plata cae cuando haces algo que a ti te gusta. Estamos en la famosa playa de Mavericks, donde se hacen los campeonatos de ola grande. Esto está como a 15 minutos de mi restaurante y es bien conocido. No, si te enfocas bien en lo que quieres, lo planeas bien, hay muchas maneras de salir adelante. No, y yo lo único que pienso es esto, como dicen, el cielo es el límite. Goodbye. No, see you soon. No, see you, claro. Ya nos vemos acá, como les digo, los invito a todos. Los quiero a todos. Saludos a Perú. Cantando en el Capitolio. Estoy seguro que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más. Juntos Perú, unidos peruanos en el mundo. Hermano, dime dónde estás tú. Y desde las escalinatas en el Capitolio de Sacramento, California, la joven Estefany Castro nos dice que llegará a lo alto de la cumbre musical. Estefany, ¿qué tal? Bien. Cuéntanos, ¿cómo nació tu pasión por la música? Comencé a los cinco años cantando música y canté muy bonito. Vengo viviendo aquí en Sacramento casi 16 años. Esta es magnífica, magnífica ciudad. Estamos a dos horas de San Francisco, seis horas de Los Ángeles. Trabajo en lo que es mantenimiento. De hecho, estoy metido un poquito en la música. Siempre me ha gustado la música criolla. Y entonces es por eso que de repente estoy tratando de contar un poquito algo más de mí. Y esto algo más de mí es mi hijita, Estefany, que ella al verme cantar en la casa o practicar la música criolla, ella está tratando también de hacer algo por la música criolla, como una embajadora de la música criolla. No quiero verte más, vete de mi lado, porque eres mala sombra en mi vida. Estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí un engaño más, porque seguro que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí un engaño más. Quiero cantar al frente a la gente, a ser famosa, y quiero que la gente me conozca. ¿Qué es lo que está a tu espalda? El Capitolio. ¿Y acá es donde está el gobernador de Sacramento? Sí. ¿Y si tuvieras al gobernador al frente, ¿qué le cantarías a ver para que conozca Perú? Llevando a un pobre niño. A ver, cántala. Llevando a un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó el sargento, un hombre en el cuartel. El mundo está perdido, le dijo a Caloraro, le traigo a este muchacho, tan chico por ladros. Nuestro corazón ya aprendí, 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 que el Perú es para cumplir, y el chico en el chico, como las niñas de Naclan, y las minas de San Juan, para sacar y te guardar, la mojita con tu mujer, los barris de con tu guapa, orgullos de mí. Muy orgullosa, muy contenta, que siga conservando nuestras costumbres, nuestras raíces. Ella ha estado participando en algunos eventos aquí en la Comunidad de Sacramento, o en la Comunidad del Club Perú de Sacramento, y en su escuela también ha estado participando con la música criolla, dando a conocer un poquito más de la música criolla, porque, bueno, ella está yendo a la escuela de canto en inglés, pero ella prefiere presentarse con la música criolla, y a la vez así hacer conocer a la costumbre peruana. No quiero verte más, vete de mi lado, porque eres mala sombra en mi vida, estoy seguro que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí un engaño más. Estoy seguro que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí un engaño más. Ahorita estamos acá en el restaurante de La Huaca, después de haber estado en el Capitolio, haber visitado el Capitolio, bueno, venimos a comer algo aquí, comida peruana. Aquí fue una de las presentaciones de mi hijita, donde estaba cantando su música criolla. Chao, mamita. Stephanie, ¿qué estás comiendo? Agile, gallina y ceviche. Ah, ok, bien, entonces bye, aprovecho. Gracias, bye, bye, bye. Sería muy feliz porque fuiste para mí. Comienza y sigue tu sueño. Estoy seguro que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí. Un engaño más. Y entonces, ¿cómo se despiden acá en Estados Unidos? Bye. 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 Chao. De mi hiela hermosa, de mi patria entera, que evita mi costa, en mi coliera, arriba la selva, de todas maneras, sigo aquí en el mundo. ¡Viva el Perú! ¡Bravo! Si quieres saber más información, visite la página web que aparece en pantalla. Gracias por su sintonía y nos vemos en el aeropuerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!